Recuerde que también puede escuchar nuestro resumen de noticias a través de Amazon Alexa. A continuación, presentamos las informaciones más importantes para este viernes 24 de septiembre. Murió el Cardenal Jorge Urosa Sabino por COVID-19. Nueve días de luto en la arquidiócesis de Caracas por fallecimiento del Cardenal Urosa Sabino. Venezuela solicitará a España extradición de Hugo el Pollo Carvajal. Régimen y oposición venezolana comenzarán este viernes una tercera fase de diálogo en México. Detuvieron en Italia a Carles Puigdemont, uno de los líderes del movimiento independentista catalán. FBI ordenó la detención del novio de Gaby Petito, la joven que fue hallada muerta en un bosque de los Estados Unidos. Colombia regularizará a un millón de venezolanos en el primer semestre del 2022. Se detiene una colada de lava del volcán de las Islas Canarias. Ames Rodríguez ha sido fichado por el Al Ryan. La alfombra roja de los premios Billboard Latin Music Awards 2021 cautivó a todos. Es de Arro, Steve Bocaranda.